Delirio de grandeza, por ti yo tengo veneno Porque tú eres maleza, marí un mazo de leche Para bajar lo que ella me confiesa Y yo qué podía con eso Pero como Kinder salió con sorpresa Lo que vas a decir seguro que ya me lo sé Javi abuelo a ti pero con otra te olvidé Allá en el regé, con Amelia Vega y su amiga la ve Hoy te anoté, jugaste el partido como Lebroño Era Durán y te dominé Con Amelia Vega y su amiga la ve Hoy te anoté, jugaste el partido como Lebroño Era Durán y te dominé Ya no me interesa Me cansé de ti Y de tus falsas promesas No quiero ninguna perra Que me ropa el corazón Ya no me interesa No quiero ninguna perra Gracias por ver el video